Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas, si la Generalitat no hubiese decidido poner los Mossos de Escuadro durante 24 horas a las órdenes del Ministerio del Interior, 24 horas para hacer eso, y al mismo tiempo, simultáneamente, empezar una negociación sobre reforma constitucional, ley oficial de lenguas, disposición adicional tercera y sistema de financiación autónoma. Si usted estuviera en el Ejecutivo de Rajoy, ¿volvería a recomendar lo mismo que recomendó el 9N? ¿Si finalmente se convoca el referéndum? Exactamente lo mismo.